Información de Rogelio Trejo, buenos días. Entre 95.000 a 125.000 lempiras, y si es un apartamento de cuatro pisos, 230.000 lempiras donados del gobierno para que tengan su propia casa. Pero tenemos que hacerlo porque también es bueno para la empresa, es un trabajador que es más productivo, es un trabajador que ya siente parte de su realización a través de esa empresa. Miren los tres colaboradores que hablaron hoy, lo bonito que hablaron del CATEX, de todos ustedes, casi como una familia. Así se hace empresa privada, de eso se trata. Yo por eso hoy quiero aprovechar, ahí hay un grupo de medios de aquí, por favor ayúdeme a trasladar este mensaje, a los bancos que todavía no han entrado en esta dinámica, a las cooperativas que todavía no han entrado, a los empresarios que todavía no han reunido, a sus jefes de personal o a sus administradores para ver cómo le ayudamos a los trabajadores que lo hagan. Miren lo que ocurrió en Chile. Miren lo que ocurrió en Chile. Hay mucha desigualdad y el alto endeudamiento que tiene la gente, la asfixia lo desespera y cuando alguien está desesperado por darle comer a sus hijos puede hacer cualquier cosa. No lo estoy justificando. Es la naturaleza humana. Y aquí es donde yo quiero reconocer y agradecer porque cuando inauguramos el Parque Francis, ese es el nombre, ¿no? Aquí en Choloma, Jesús me permitió quedarme como con 100 colaboradores de la máquina. Eso hace como unos 5 años. Y yo les preguntaba, cuéntenme, ¿quién de ustedes aquí tiene su propia casa? Solo uno levantó la mano. Y le digo, ¿cómo lo obtuvo? Es que le heredé de mis padres. Y en una pequeña encuesta que hice ahí me di cuenta que a veces vivían hasta 20 personas en una casa de 4 cuartos con un solo baño. Y me di cuenta de cómo extorsionaban después del préstamo. Cómo les quitan la tarjeta prepago y van a sacarle el dinero a la máquina esa. Y si no, los meten en un carro, lo golpean, le dan con la pistola en la cabeza y los amenazan. Por eso tenemos que hacer este esfuerzo por los trabajadores de Honduras. Yo se los pido de todo corazón. Es un acto de justicia. Pero ahora cuando me dice Jesús 7 mil de 10 mil, ese es un ejemplo a seguir. Y como aquí está Jorgito Canahuati, que también está en los medios, yo quiero pedirle que me ayude más a hacer la campaña del alivio de deuda y conectarlo con la vivienda. Porque creo que eso le da dignidad al trabajador. Es un trabajador más productivo y por cada casa son cuatro empleos. Y ahí estamos moviendo la economía. Y ahora les digo otra vez, si se puede. Antes nos decían no se puede. El otro elemento importante, sé que de repente no hay mucha gente del agro aquí. Pero estamos a punto de revolucionar la forma de hacer la agricultura en Honduras. Gracias a que nos sentamos en aquella ocasión y cuando los de McKinsey todavía no metían la agricultura, yo les dije hay que meter la agricultura. Porque ahí está una gran oportunidad para Honduras. En otro momento vamos a hablar de lo que comienza, pero pronto estaremos aquí en Expica en un evento centroamericano que yo los invito a todos para poder proyectar lo que Honduras comienza a hacer en materia de agroindustria y de producción. Vamos a ser el referente de producción de alimentos en Centroamérica. Bien, vamos a retomar más adelante esta conferencia. De inmediato vamos a pasar con otra información y es que tenemos un informe especial desde la zona norte. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realiza inmediatamente